Para estar enamorada de un nuevo amor Y por eso yo te doy lo mejor Y siento que yo merezco tu amor Y por eso yo te doy Vamos agarrando parejitas y señores Vamos a ver algo de la música cumbia Que bonita versión se llama Por eso yo te doy lo mejor No puedo vivir sin amor El sonido a la parca Su señor Y por eso yo me El famoso cachorro te ve Allenas capas Producciones guapa Vamos Sabón Ándale para ser Sé que muero si no estás en mi corazón El famoso tumbao Es mi alma Toda la boca Marino orienta Sí señor Si no estás en mi corazón Qué sabor Ándale para los sueños El sonido me desirrupto Es de banderas, zorro, zorrito Y secadas Ándale para la reina Emily El aquí Y la famosa panterita Y la famosa panterita Toda la banda Que puedo vivir sin mi corazón Sí señor Eres mi ángel Mi ángel Mi ángel Mi ángel Mira que bonitas rolas Si no estás en mi corazón Toda mi fuerza es fría Toda la banda Vos tenes a manita, eh Bailamos Ándale para los años En mi corazón Los piratas Y para esto yo te doy lo mejor Y siento que yo merezco Ándale para los años Y por esto yo me dejó El sonido así Y siento que yo merezco Por favor Eres mi ángel Mi corazón De que duro si no estás en mi corazón Eres mi ángel Eres mi ángel Eres mi ángel Sí, señor Vámonos, Ricky Porque el amor El amor es verdadero El padre del cipe Y su gran amor Y su gran amor ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, Ricky! Esta noche es sonido así El sonido en la parca ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Dice Hoy en la biblia Santiago ¿Por qué? Si su oliva no quiere ser Echa cuantas masos Y su oliva la chaca Echa chaca El sonido Samuel Echa chacacazos Hoy en la biblia Santiago Echa tu madre Padrezo Para todos los chamacos locos ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! Y de noche a mi ángel Y lo tendrás Voy contigo Sí, señor Para la muerte Y que viva el amor Y dan Recuerda Esa noche Por Para Y El internacional Sonido bueno Odio y su gran amor Ay, ay, ay Mi corazón El sonido rico cubana Mi corazón Eres mía Bate la gran sabor, bailamos Un bebo para ustedes Miente el sonido Partiene y un bebo Ambre Amor Que buen día los amores Son de los amores Aguanta, aguanta Es el acto de naciones La pequeña Zoe El pequeño Matías Es amor, amor, amor Y muy fuerte Siempre con el ritmo Y así lo que Y así lo que Bueno, mis amigos